En un cuento italiano, a pie de las montañas, y ve nuestro amigo Marco, el uno en mi le mudará. Se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. En un día la tristeza, llega hasta su corazón. No te vayas mamá, no te alejes de mí. Adiós mamá, pensaremos en ti. No te alejes mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré, a búscate donde estés. No importa donde vayas, te encontraré.